Ya, ahora sí, rancho, sol de mayo, aunque ahora es de noviembre, ahí está el sol, el amanecer, la mañana, porque ya amaneció hace como dos horas. Aquí está el sol escuincre, que me saluda para que salgan en la foto, amigo, las cabañitas del rancho de nuestra amiga, doctora Sol, de este, celeste. Está súper hermoso aquí, como va a pasar su mes completo. Estoy en la terraza, o azotea, de lo que es la cocina, para mirar las estrellas, y la, hace, mira, un casco de un rancho. Este ranchito, ecológico, está en Santiago. Estamos a 60 kilómetros de Los Cabos. Súper verde. Híjole, como para natar un venado de aquí, mira, a boca de tiro, a tiro de boca, así es nada más. Este sería la envidia de todo cazador, no salir de la cabaña y hacer el primer disparo. Que los ecos de la sierra más hoy ganan el 270. Está súper bonito. Bueno, esto fue, esto es una aventura, la próxima vez sí, lo vamos a hacer bien organizado. Para poder disfrutar de perdida, de perdida, de perdida una semanita aquí. Y otra semanita en Los Cabos. Está súper bonito. Y el amado carrillo aguantó, la carrillera. Cada cabaña, se lo recomiendo, cada cabaña tiene su departamento con su sanitario completo y su cocina con otras dos camas aquí. O sea, fácil, fácil. Caben cuatro personas. Nosotros somos cinco. Bien, aquí está un vecino americano. De hecho, aquí viene el puro americano. Esto es temporada de serpentinas, así que hay mucha cascabel, mucho alacrán, mucho mata-venado, puma, tigre, cocodrilos. Está súper bonita las cabañitas. Ahorita se las enseño por dentro. Ahorita que hay internet. Porque a ver, aquí falla un poquito el internet de vez en cuando. Está súper recomendable para que vengan desde tan lejos a pasarse unos días sin mucha tecnología para disfrutar la naturaleza. Ahorita vamos a ir a la cascada. Esta es la cocina, miren. Tenemos luz. Las ventanas tienen mosqueteros para que no se metan los insectos. Aquí está la chofita, su gas. Vamos a ir a la cascada. Ya estamos. Una chofita.